Posiblemente. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? Vi que tu mamá siempre ha estado contigo psicológicamente, ha estado de lado. Tú, cuando le dices que quieres subirte, que quieres hacer stand-up, ¿cómo fue? ¿Te apoyó? ¿Qué te dijo? Para el principio, para mi mamá y mi familia fue difícil porque, pues igual, ella entendía que igual estaba mojo, güey. Tenía 17 años todavía, güey. No era todavía muy fácil para ella el dejarme salir a un bar a las pichas 12 de la noche, güey. Que iba a llegar a mi casa como a las, ¿qué te gusta? 2 de la mañana. 2, si te va bien. Si no, si me va bien. Y a ver cómo me regresaba y todo ese pedo, ¿no? Sí era difícil, güey. Pero no me cortó las alas, güey. Porque vio que realmente lo quería hacer y que le iba a echar huevos para eso. Me vio muy decidido. Y siento que le he demostrado con hechos que sí se puede. Y que realmente le estoy agradeciendo con la sira, con los shows. Económicamente, apenas estoy aportando poquito a veces. Porque a veces se me van los Uber. A veces estoy sobreviviendo yo solo, pero ayudando poquito en lo que puedo, ¿no? No dejo de apoyar. Pero mi mamá tampoco me dejaba apoyar a mí. Y es como que, ¡ah! Gracias. Hubo un concurso que hicimos de stand-up ahí en Enchúfate Monterrey. Exactamente, de Rose. No me acuerdo de qué era, si era de profesiones o algo así. Y que... De ciudades. No, creo que el otro fue de profesión. No me acuerdo. Por total había patrocinadores. Y había patrocinadores de salchicha, de carne, de carbón. No me acuerdo. Y tú ganaste. Y mi mente, cuando te vi subiendo las cosas, fue de que llame en tu cama a llegar con su jefa. De que sobres, jefa. Y llenar toda la mesa. Sí. Me fui solo, pero llegué con chingos de cosas. Sí. En mi mente pasó eso. ¿Cómo te fuiste esa vez? La gente estuvo bien chingón porque literalmente fue así. Mi jefa ya estaba dormida, güey. Mi carnal de siempre me fue a dar un aventón a mi cantón. Porque eran chingos de cosas, güey. Era el road de ciudades, güey. Porque fue payaso crinco, fue marmagoja. Fueron ahí varios representantes de otras ciudades. ¿A dónde dijiste el de qué tan culero tiene que estar tan pico? Que Oscar Burgos que es de ahí no quiso poner una casa de Oscar Burgos en Tampico. ¿Y luego? Y entonces llegué a mi casa, güey. Bajé todo, acomodé todo. Puse todo en la mesa, güey. La acomodé. La acomodé este bonito. Fui por mi mamá. Mi mamá ya estaba dormida, güey. La despertó. Ven. ¿Qué pasó? Saúl. Lo que dejó la comedia, ¿eh? Ahí está. Y ahí justamente en mi mente sonó lo de Patricio. Y decían que nunca iba a servir para nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con 10 bolsas de carbón y como 20 encendedores? 20 enigeadores de carbón. Oye, ¿qué vamos a hacer como con 20 kilos de tortillas? Y como con... Vamos, unas miguitas. Y como con 6 kilos de queso. Ya sé. Quesadillo, ¿no? Sí, ahora me chavo... Oye, lo que...